Hola de nuevo desde el canal de Blockchain for Humanity. Hoy hemos invitado a uno de los pioneros y constructores del ecosistema Bitcoin en Argentina y Latinoamérica, Franco Amati, para hablar del pasado, presente y el futuro de Bitcoin. Franco, bienvenido a este canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de entrar en la materia me gustaría saber un poco de tu historia. ¿Cómo entraste tú en el mundo Bitcoin en estos primeros años? Y yo entré en Bitcoin por un tema de, yo estaba leyendo varios blogs en esa época, estamos hablando de años 2011, por ahí. Leía ciertos blogs de economía, de economía, mezclaba con tecnología. Hoy está mucho más de moda igual todo esto del tecnooptimismo y demás, pero en esa época no era tanto. Había simplemente algunos blogs, también algunos blogs con medios ideológicos libertarios. Y en alguno de ellos empezaron a hablar del tema Bitcoin, mencionándolo como una cosa rara, como una especie de dinero privado de internet. En algunos sitios de noticias, me acuerdo, uno que se sigue diciendo, se llama slashdot.org, que es de ciencia y tecnología. Ese sitio también mencionaron a Bitcoin. Y cuando lo mencionaron, creo que no sé si fue la primera vez que lo leí, pero a la segunda, tercera vez que vi mencionado Bitcoin, me puse, bueno, listo, vamos a investigar de qué se trata esto, ¿no? Ya lo mencionaron en un par de lugares. Tuve la suerte que yo leía ciertos contenidos que eran afines a gente de ese palo, ¿no? De criptográfico, tecnología, libertarios, que entonces llegué a ciertos sitios que lo mencionaron, ¿no? Y bueno, cuando lo mencionaron, ya para un par de veces ya dije, bueno, vamos a investigar. Y de ahí me metí de lleno, ¿no? Googleando y demás, ver tutoriales, foros, no había tanto en esa época, pero hubo algunos foros de Bitcoin donde la gente hablaba, charlaba sobre eso. Y bueno, más o menos tener un background tecnológico me hizo entender que la tecnología, cómo era, cómo funcionaba, sobre redes peer-to-peer, sobre la criptografía, funciones hash, más o menos la idea de cómo funcionaba, sonaba sensato, no era una locura, o qué decir, combinaron esto con esto con esto, y sí, da un dinero, da un activo que podés transferir, lo entendí, ¿no? Tecnológicamente. Y hubo cierta afinidad, tal vez, digamos, ideológica, por el tema, yo era un inversor en el oro, ¿sí? No tremendamente inversor, pero tenía activos en oro, guardaba en mi casa, en Buenos Aires, guardaba unos lingotitos de oro de vez en cuando, cuando te lograba ahorrar un poco de dinero, un poco lo ahorraba en dólares, y otro poco lo ahorraba en oro, guardando esos lingotitos que se compraban en el banco Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y ese background, tal vez, medio afín del oro con Bitcoin, me hizo que me interese. Y bueno, de ahí me metí en lo que se podía en ese momento, ¿no? Seguir en las redes los sitios que estaban, y seguir los foros, y estar al día de, bueno, y bajar, ¿no? En una wallet, que en ese momento existía una sola, y probar, enviar, recibir, cómo es esto, comprar, ok, comprando en la nada misma, simplemente para probar cómo funciona, me lo envío a mí mismo, me lo envío con un amigo, mandamos, recibimos, sí, me llegó, te llegó, sí, ok, y ahí entiendo cómo funciona. A mí, que fueron pasando los años, bueno, esto fue creciendo, y traté de laboralmente ir para el lado de eso, porque, bueno, me apasionaba, obviamente, y uno quiere trabajar en algo que lo apasione, ¿no? Y entonces fui yendo para el lado de meterme cada vez más en Bitcoin, en lo que podía, ¿no? En lo que llamamos, se dice mucho, el ecosistema. Y bueno, de ahí fue de una cosa a otra, bueno, hasta el día de hoy, que, bueno, trato de, de, bueno, en algunos años tuve mi economía totalmente bitcoinizada, usaba solo Bitcoin, o sea, o tal vez con algunas trampas, tipo esas tarjetas recargables con Bitcoin, dejé de tener cuenta bancaria en el camino, después volví a tener cuenta bancaria, o sea, hubo de todo, ¿no? Pero bueno, pasé varios, varias etapas. Sí, increíble, me fascinan esas historias porque admiro un montón, todos ustedes, que estuvieron en los inicios, porque ahora todo mundo sabe lo que es el Bitcoin, pero para entenderlo en los años cuando nadie sabía lo que era, y solo era una cosa, un activo digital, es increíble que pudieron entenderlo como para adoptarlo en estos tiempos. Bueno, cuéntame un poco cómo eran los inicios del ecosistema, porque tú participaste en construir todo el ecosistema en Argentina, recuerdo que construisteis espacio Bitcoin, varias ONGs como ONG Argentina, ONG Bitcoin América, la Bitcoin, o sea, construiste todo un ecosistema junto con otros. ¿Cómo eran los primeros meetups que organizaron ustedes? Porque me imagino que ahora hablar de Bitcoin, todo el mundo sabe lo que es, pero antes no tenía ni idea, ¿cómo explicabais la gente sobre un activo digital? Recuerdo que yo entré en 2017, hicimos una gira juntos, de hecho, por Uruguay con la Bitcoineta, hablábamos de Bitcoin y la gente no sabía ni lo que es, y eso era 2017, 2018. ¿Cómo era el 2011 o 2012 hablar de Bitcoin a la gente? No, en realidad no hablábamos a la gente, en realidad los que nos juntábamos ya éramos gente que ya estaba en tema, no íbamos a gente nueva, digamos, ¿no? La idea de los meetups iniciales era gente que nos encontrábamos en un foro online y conocernos en persona, pero era gente que ya había ido a un foro, o sea, ya le interesaba el tema. Obviamente a medida que iban pasando, bueno, sí, se va sumando de vez en cuando una persona que solo leyó del meetup y cayó, ¿no? Pero los primeros éramos gente que ya estábamos en tema, los primeros meetups. Era una charla informal entre gente apasionada por esto y decir, juntemos nuevas, hablemos de esto, ¿no? A medida que fueron creciendo, sí, ya hubo eventos que se publicitaron en ciertos lugares, entonces empezó a caer gente que realmente, sí, no tenía ningún conocimiento y justamente venía a aprender. Pero los primeros, los primeros éramos simplemente ya nerds o gente ya estudiada en el tema. Y bueno, sí, fue creciendo de meetups en bares, fueron a meetups en grandes salones, de grandes salones empezamos ahí, surgieron conferencias como la BitCount, de grandes juntadas de café, pasaron a, o de cerveza, pasaron a hacer organizaciones formales, tipo fundaciones, asociaciones civiles, para acá, para Argentina, para Iberoamérica, Latinoamérica, bueno, sí, fueron generando varias. Ahí simplemente eso, la verdad que no son muy necesarias las formalidades, este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces simplemente se hizo, a veces, esos temas formales de crear una fundación o crear una asociación civil, a veces era más que nada para manejar fondos, ¿no? Porque bueno, cuando haces un contrato para hacer un evento, tiene que estar a nombre de alguien, contratar el salón, si tenés algún sponsor, va a haber que recolectar los fondos, y no da poner los nombres personales de uno, tiene que haber una organización. Entonces, bueno, eso fue haciendo que lo espontáneo e informal a veces se formalice un poquito más de lo que a mí me gustaría, porque me gusta toda la cosa informal y toda la cosa más espontánea. Pero bueno, el crecer implica que a veces sea necesario crear esas estructuras, que la ley misma te obliga a que tengan cierta jerarquía encima, porque tiene que haber un presidente, por lo menos que en la práctica después hablamos todo de otra manera, en los papeles siempre tiene que haber un presidente, un vicepresidente, tiene que haber unos asociados que voten, ¿viste? Todas unas cosas de la formalidad. Pero bueno, eso fue creciendo. Y bueno, a medida que fue creciendo, se fueron generando eventos, fuimos expandiéndonos en lo que es Latinoamérica, y sobre todo porque, bueno, las afinidades, y sobre todo porque en Argentina era donde había más comunidad en una época, no sé, hoy en día habría, creo que también, te digo, de Latinoamérica. ¿Y por qué los argentinos entendieron antes que nadie Bitcoin? Es, hay que tirar ideas ahí, o teorías, mejor dicho, pero yo creo que había, bueno, hay suficiente gente con un nivel educativo alto en lo tecnológico, había y sigue habiendo una economía bastante restrictiva en cuanto a lo que sea movimiento de capitales, y esto como que te permitía saltear todas esas barreras, y alguna gente se interesaba en eso, porque bueno, con esto podés saltear el cepo argentino, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, una economía muy inflacionaria por décadas, que también te da pie a que el argentino medio tenga que pensar alguna otra alternativa, más que lo que recibe de su salario, y lo que le sobró en el mes, pongamos que a uno le sobra algo de lo que, de sus ingresos, simplemente guardarlo en un cajón, o guardarlo en la cuenta bancaria. Y no, porque bueno, hoy en día las cuentas bancarias son las menos, las opciones, no las cuentas bancarias, pero te dan un rendimiento, ¿no? En las bicheteras digitales, pero en esa época no, viste, la buena caja de ahorro tradicional. Entonces, si dejabas el dinero ahí, se licuaba, o sea, tenías que hacer algo con el dinero, comprar dólares, que encima era ilegal, o comprar alguna otra cosa, ¿viste? Ese tipo de cosas que el argentino tiene que darse maña, como decimos nosotros, para sobrevivir, que tal vez en otros países no es necesario, ¿viste? Ahorrar es simplemente, ok, dejo el dinero que me pagaron del salario, lo que no gasté queda en el banco, y ahí así voy ahorrando. De a poquito el mundo igual va teniendo un poquito más de inflación, y también está pasando eso, tal vez no en los niveles argentinos, pero esas necesidades de inversión, o acumular riqueza en otros activos, la están teniendo también, o antes era solo un tema de la gente de mucho poder adquisitivo en otros países. Hoy en día una persona media de Europa, de a poco tiene que meterse en otras cosas, porque bueno, también pasa con otras monedas que de a poco se van licuando. Pero creo que un poquito es eso, hay un muy buen capital humano que no en Argentina, en cuanto a lo tecnológico, y conocimientos financieros, y bueno, es como las dos patas de Bitcoin, ¿no? Tecnología y finanzas mezcladas, y eso genera una buena comunidad. Sí, en ese aspecto se dice que los argentinos vinieron de futuro, ¿no? Para entender antes que nadie sobre Bitcoin. De hecho creo que Argentina estuvo adelantando un montón de cosas, cosas que pasaron en Argentina, ahora las veo como que en España empiezan a pasar, y es como que estamos adelantados 10 años en un montón de cosas de estas, y es como que en un momento se van a hartar, y va a pasar lo mismo que está pasando ahora en Argentina, y es como que estamos adelantados creo en los ciclos. Sí. Tú participaste en un movimiento libertario, ¿no? En Argentina. ¿Cómo ves ahora teniendo un presidente libertario? ¿Cómo lo ves? No, no, estoy obviamente chocho, como diría en antaño, pero no, no, estoy muy feliz que desde Argentina y cómo están siendo las cosas, ya que uno siempre tendrá sus peros en algunas cosas, la verdad que hay un poquito de esperanza en cuanto al progreso de Argentina, es difícil porque hay montones de cosas, o sea, el gobierno aparentemente se ha puesto como meta primero la inflación, pero hay montones de regulaciones y trabas que hay que sacar, y algunos ya se están poniendo impacientes, donde hay que ser más rápido, la limpieza de todo esto, pero no, no, la verdad que estoy encantado, encantado que de pronto hay ciertas cosas que pensaba y que sigo pensando, ¿no? Se están viendo reflejadas, ¿no? Obviamente que para no tener inflación no hay que tener déficit, es el caballito de batalla hoy en día al gobierno de Argentina, y bueno, y lo estamos viendo, ¿no? Porque bueno, se bajó el déficit, eso implica que no hubo que necesidad de emitir, y que esa no necesidad de emisión se refleja en una baja de inflación, que después, una vez que la inflación está baja, hay que mejorar un poquito más, pero después vendrán los salarios que tienen que mejorar, porque siempre cuando sube la inflación, los salarios son lo que actualizan, una de las cosas que actualizan más lento, bueno, un montón de cosas que se van a ir dando y las empezamos sirviendo, pero estoy optimista en cuanto al gobierno, optimista en cuanto a Argentina es difícil porque hay que ver si el gobierno puede llegar a hacer las cosas que quiere hacer, ¿no? O siempre hay que negociar y tienen que poner sus otras fuerzas políticas y demás, ¿no? Pero bueno, por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy optimista en cuanto al futuro de Argentina, y bueno, sí, obviamente es porque, bueno, el gobierno tiene una ideología muy, 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 muy similar a la mía, y a la que traté de llevar a cabo hace más de una década, en una agrupación política ahí, media, solo en Ciudad de Buenos Aires fue, y que se presentó a elecciones y todo, era un partido que se llama Partido Liberal Libertario, y bueno, en esa época mi ley, que hoy en día se presenta a Argentina, todavía no existía en los medios, ¿no? Pero bueno, mucha gente, de hecho muchos amigos míos hoy en día están a través del gobierno de mi ley, muchos referentes que teníamos nosotros, como Alberto Benéas Lynch, que era como que era parte de nuestra agrupación, hoy es también uno de los referentes de mi ley, justamente, y era una persona que era parte de nuestra agrupación política, así que bueno, no, con eso obviamente estoy contento, y bueno, lo vivo de afuera, digamos, en la lejanía acá de Europa y demás, pero obviamente uno está pendiente de todo lo que pasa allá, y además teniendo amigos que están en todo eso, amigos que tratan de estar en política, nada, más todavía. Sí, mira, ahora recuerdo que vi un vídeo, que no entendí muy bien, que estabais tú y Gonzalo vendiendo dólares o comprando dólares en la calle en Buenos Aires, ¿de qué iba eso? ¿Había policía y todo eso qué era? Sí, esa fue una idea que se me ocurrió, porque en un momento el gobierno de esa época había prohibido, estaba prohibido la compra y venta de moneda extranjera, o sea, si vos querías comprar dólares físicamente, billetes, no podías, y bueno, en la Argentina siempre existía la actividad ilegal, que bueno, de gente que te hacía ese cambio, y en un momento la policía empezó a perseguir a esa gente que trabajaba de cambiarte dólares por pesos y pesos por dólares, porque era ilegal, ¿no? Y a veces era ilegal, pero no se hacía nada, y de pronto era ilegal, pero empezaron a hacer cosas, la policía empezó a tratar de frenarlo. Entonces lo que hicimos como una muestra política fue ir a un lugar muy céntrico de Argentina, de Buenos Aires, y hacerlo directamente ahí en público, sin ocultarlo, sin andar mostrando, acá compra-venda, acá se hace compra-venda, da el que quiera, vengan las cámaras si quieren, y vino la prensa, y de hecho vino la policía a sacarnos, pero cuando hubo bastante prensa, nos dejaron hacer, porque nada, iba a tratar de sacarnos de ahí, iba a ser un caos que iba a ser más llamativo todavía el acto. Así que hicimos esa actividad, me acuerdo, que sí, vinieron mucha gente, que hoy en día, en esa época tal vez no éramos tan conocidos, pero hoy en día, no sé, estaba Carlos Malatón, que vino por todos los dólares, que encima hoy en día ni siquiera libertario, ni liberal está para el otro lado, pero bueno, y bueno, hicimos eso, y salió muy bien, vino la prensa, sirvió a la agrupación, le sirvió como para mostrarse. ¿Pero os metieron presos o qué hicieron? ¿Os metieron presos? No, 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 la policía se fue cuando vino la prensa, así que pudimos el acto completo, y nada, se hicieron operaciones de cambio, así, frente a las cámaras, que hoy en día parece algo medio tonto, pero en esa época realmente no se podía, la policía te frenaba por hacer eso, estaban persiguiendo lo que en la Argentina se llaman los arbolitos, que eran los que hacen ese trabajo, y los perseguían en esa época, esto habrá sido año 2012, creo, más o menos. Bueno, te fuiste de Argentina a vivir a Portugal, o no sé dónde estás, pero, ¿cómo es el movimiento Bitcoiner allá frente a Argentina, o cómo es la comparación? Uno, no estoy muy conectado, estoy muy poco conectado con lo que pasa en Lisboa en cuanto al movimiento Bitcoiner, hay meetups que se hacen cada 15 días, y siempre me agendo ir, y nunca voy, de hecho en mi calendar tengo uno agendado, pero hay meetups, y bueno, en cuanto al país, o sea, en Europa el cripto es uno de los lugares donde menos se luce, digamos, menos representatividad tiene, a veces siendo más Europa del Este es donde se empieza a ver un poquito más, pero en el oeste no tanto, y en Portugal menos que menos, pero, sin embargo, Portugal, medio que de casualidad, terminó siendo bastante cripto-friendly en cuanto a las regulaciones, por ejemplo, por muchos años no se necesitó ni siquiera declarar nada en cuanto a ingresos de Bitcoin y demás, después hace dos años eso lo cambiaron, el 2003-23, ya fue, lo cambiaron al 2022, pero recién empezó a aplicar en el 2023, en el cual había que empezar a pagar ganancias de capital, pero de una manera bastante laxa, ¿no? Que sí, yo la veo como bastante positiva, que es, ganancias de capital sobre venta de Bitcoins, ganancias entre el precio de compra, el precio de venta, si esos Bitcoins estuvieron menos de un año retenidos, si tuviste tenencia de esos Bitcoins, menos de un año, si tuviste tenencia más de un año, no se paga nada, por la ganancia que hubiese tenido entre el precio de compra y el precio de venta, es una cosa bastante laxa dentro de lo que es Europa, sobre todo, en cuanto a ganancias de capital, creo que Alemania es el otro país de Europa que tiene la misma política en eso, y la otra ventaja que tiene Portugal, por eso digo que también es medio cripto friendly, medio de casualidad, pero bueno, es que no tiene impuesto al patrimonio, eso también pasa en algunos otros países de Europa, pero no en todos, con lo cual uno no tiene que declarar cuántos Bitcoins tiene, o su portfolio de cripto, cuál es, como te pasa, no sé, en Argentina, que hay un impuesto de bienes personales, donde uno tiene que declarar que tiene tanto, y en base a todo eso se pasa a pesos y se calcula cuánta tasa anual hay que pagar, Portugal no tiene impuesto al patrimonio, con lo cual no le interesa saber cuánto tenés de ahorrado en Bitcoin, simplemente le interesa saber si vendés, obviamente, cuánto ganaste, pero solo si fuiste en el plazo menos de un año, con lo cual, regulatoriamente, yo lo veo como un país súper cripto friendly, así que bueno, es un aspecto positivo, digamos, pero en cuanto a comunidad y eso, ¿hay poca? ¿hay? ¿hay porque dentro de todo en Portugal hay mucho inmigrante, mucho de lo que ahora, bueno, me gusta decir inmigrante, mucha gente le dice expats, hay mucho de eso, y entre esa comunidad hay bastante gente cripto, entonces hay juntadas y demás, pero no estoy participando tanto activamente en lo que es, o sea, lo que hacía en Argentina de hacer comunidad local, eventos y demás, no lo estoy haciendo en Portugal, un poco también porque mi vida cambió, ¿no? Ahora tengo una hija, no tengo tanto tiempo, es como que, la vida en familia es como, no me da tanta flexibilidad en algunas cosas. ¿Y no consideraste nunca ir a vivir a Salvador, por ejemplo? ¿Cómo ves lo que está pasando ahí? Y, bien, sí, Salvador, no ir a vivir en principio, pero sí, conseguiré invertir, de hecho, hace un tiempo un amigo me dijo, ¿por qué no invertimos en El Salvador? Me dieron una propuesta de inversión, no me terminó cerrando algunas cosas, no de El Salvador, sino la propuesta así, el tipo de terreno que iban, estaban buscando comprar en grupo, entre varios, que era más rural, y yo no buscaba algo tan rural, pero sí, ir a vivir, y hay limitaciones ya personales, de familia, el Salvador es un país bastante chiquito, no tenés algunas cosas que tenés en Europa, en Argentina, y bueno, al principio era la seguridad, ¿no? Hoy en día la seguridad cambió rotundamente, cuando conocí a Salvador y yo, fue en 2017, todavía no estaba Bukele, y la inseguridad era tremenda, nos escoltaron, me acuerdo fui para una conferencia, de tecnología, no era de Vitton, yo iba a hablar de Vitton, pero la conferencia era de tecnología, me habían invitado, y nos escoltaron del aeropuerto hasta el hotel, un auto de policía, y yo digo, ¿por qué no sigue la policía? Y no, pues es una escolta que dan a todos los speakers, cuando los van a buscar, yo me quedé asombrado, como, ¿por qué necesitamos una policía que nos escolte hasta el hotel? Onda, y bueno, a medida que fui sin saber mucho de El Salvador, te voy a ser sincero, en ese año 2017, hoy en Salvador está más en la boca de todos por Bukele, pero antes de Bukele, de El Salvador no se hablaba mucho, ¿sabías que había criminalidad alta? Sí, pero no sabíamos mucho más del país, al menos yo, y bueno, nada, y después fui de vuelta allá con Bukele, cuando hicimos la Vitton allá, bueno, ya el país ya estaba cambiando, había todavía un poco más de criminalidad que hoy, que hoy, hoy en día todavía está mejor en ese sentido, pero ya había mejorado infinitamente con respecto a ese 2007 que fui, creo que estoy hablando de 2021, debe haber sido cuando fuimos a hacer la conferencia, ya habían pasado cuatro años de primera visita, y no lo descarto, yo creo que para vivir no estaría del todo conforme, porque bueno, ciertas cosas que busco de calidad de vida, creo que no las encuentro en El Salvador, pero sí tal vez invertir, ¿no? El problema de invertir en El Salvador, lo que estuve viendo, es que como que ya todo subió bastante, es como que ya está paraiciado todo el futuro optimista de El Salvador, entonces es como, no sé si hay una ganancia que pueda haber en cuanto, sí, puede ser, porque El Salvador va a seguir progresando, pero ya las cosas están bastante caras, diría, para lo que es El Salvador, en mi opinión personal, ¿no? Entonces como inversión, no sé si rinde tanto, rinde mucho tal vez El Salvador, sobre todo lo recomendaría mucho como país backup, ¿no? Como tener una residencia en El Salvador, alguien que tiene cierto capital, y puede darse el lujo de invertir, no sé, en algo, y en El Salvador, y tener una residencia secundaria en El Salvador, como backup a tu primer ciudadanía, digamos, y después tener una residencia en otro lado, que tienes que vivir en otro lado, por cualquier cosa que pase, ¿no? En Europa tienes miedo a veces de la guerra, depende del lugar de donde seas, tu miedo que tendrás, ¿no? Lo veo como una muy buena alternativa en ese sentido, yo la verdad tengo bastantes alternativas, vivo en Portugal, puedo hablar de Argentina cuando quiero, tengo residencia mexicana también, porque mi hija es mexicana, entonces como que tengo bastantes backups, agregar a El Salvador, ok, sí, pero no sé, tiene que explotar todo el mundo, y quedar solo en El Salvador, como para que realmente me sirva. No, me refería sobre todo, me refería sobre todo, porque como es el país bitcoiner, digamos, y dan facilidades a la gente, invertir en Bitcoin, y todo eso, pero bueno, ¿cómo ves tú? Me gustaría como colaborar con El Salvador en ese sentido, o sea, ser parte de, no sé, pero bueno, se tiene que alinear un poquito las cosas, y ver que algo tenga sentido para mí, y bueno, y veremos, pero no lo descarto, no lo descarto para nada, me gustaría invertir, bueno, hay que tener capital, ¿no? Libre, líquido, pero me gustaría, me gustaría algún día tener, poner alguna fichita en El Salvador, digámoslo, de esa manera, de esa forma. ¿Cómo ves lo de la adopción de Bitcoin en otros países? ¿Ves que algún otro país de Latinoamérica podría adoptar Bitcoin como moneda legal, como en El Salvador? No, lo veo lejano, igual con El Salvador también lo veía lejano, y no me la vi venir, y pasó, ¿no? Así que, yo a veces soy bastante conservador en las expectativas, creo, generalmente, entonces como que tiro abajo todo, y me gusta después, si me sorprendo con una buena noticia, perfecto, pero trato de tener mis expectativas como bajas. No lo veo por ahora, veo más posible cambio, como lo que está proponiendo Milley, de libertad monetaria, y me gustaría, y esto es hablarlo con el gobierno de Milley, la gente de Milley, que cuando, es algo que dice que va a ser Milley, ¿no? Y cuando haga esto de libertad monetaria, que ya en parte está, en parte hecho, porque si no podés celebrar contratos en cualquier tipo de moneda, incluyo Bitcoin en Argentina, desde que vino Milley, y que no estés obligado a pagar en pesos, si una de las partes quiere, me gustaría que, cuando hagan una regulación más grande monetaria, en el sentido que todo es liberado, libertad monetaria y tal, Bitcoin sea una más de esas monedas, ¿no? Que no haya simplemente que sean, no, solo monedas que son de algún banco central de otro país, ¿no? Que sea cualquier cosa realmente, y que Bitcoin entre en ese listado, o si tiene que haber un listado, sería mejor que ni siquiera haya un listado, ¿no? Y no, y creo que va a seguir dándose, ojo, esto no descarto que, tal vez algún país empiece a tener Bitcoin como reservas, en sus arcas ya de tesoro o de banco central, ¿no? Depende, en cualquiera de ambas, en la tesorería o en la banca central, eso lo veo más probable que pase, que lo hizo el salvador, pero el salvador hizo mucho más, el salvador puede pagar los impuestos con Bitcoin, o sea, hizo una wallet propia, hizo un montón de cosas, más todavía el salvador, eso es lo que veo lejano, pero que algún país, en su, en tu tesorería o demás, tenga Bitcoin, hay algunos casos de países que tienen Bitcoin, de hecho, pero lo tienen por situaciones extrañas, y no porque lo hayan promovido, no sé, porque hubo un robo, e incautaron Bitcoins, ¿no? No, no, pero me refiero a gente que gobiernos comprando Bitcoin, creo que igual eso es lo más probable de que pase, no en el nivel del salvador, pero sí al nivel, y no ponerlo como bandera, porque el salvador también lo que hace, que está buenísimo para mí, es ponerlo como bandera a Bitcoin, no solo es que compran Bitcoin, lo promueven a Bitcoin, ¿sí? activamente, eso es algo muy distinto, lo que sí creo más probable es que, bueno, un banco central, o una tesorería, compre un poquito de Bitcoin, sin la necesidad de mostrar a Bitcoin acá, somos super Bitcoin, eso ya que lo veo difícil, pero bueno, creo que vamos progresando, y a medida que se va institucionalizando Bitcoin, para bien o para mal, porque bueno, son cosas que pasan, y a medida que crece, es lógico que pase, también es más lógico que pasen esas otras cosas. Bueno, hablando de bancos centrales, ¿cómo ves tú los EBIT? Porque parece que Europa está avanzando en eso, y lo ves positivo, negativo, ¿cuál es tu punto de vista? No, no, lo veo completamente negativo, por suerte, que es algo que yo no esperaba, hay cierta parte política, que ya lo está viendo como en contra, y se está exponiendo en contra, ¿no? Así que, que bien, pero son muy negativos, en cuanto a las EBIT, en cuanto, con temas de privacidad, ¿no? De privacidad, y de control social, y de, que no puedas gastar cierto dinero en tal cosa, porque el gobierno dice que no, puedes comprar solo tal cosa, con este momento, con ese dinero, o sea, te permite cierto control social, que no está bueno, obviamente por mi ideología, considero que no está bueno, creo que van a ser bastante combativas, combatidas, pero, pero bueno, también veo resistencia política, eso, y eso está bueno, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobernador de Santis, de la Florida, se puso súper en contra, y lo puso como una bandera, ¿no? Y lo nombra, a medida que hace un cambio generacional en la política, va a haber políticos que entiendan más del tema, y muchos se nieguen, y a los que en medio le da lo mismo, son los que suelen estar a favor, pero bueno, hay, yo creo que va a haber resistencia, no solo de individuos, o de loquito, sino también de parte de la política, y eso está bueno, que haya esa resistencia de parte de la política, pero bueno, al mismo tiempo, el mundo va para la digitalización de todo, con lo cual, vamos para, el efectivo tiende a desaparecer, por un tema de practicidad, ¿no? En ciertos países ya, se usa muy poco, en otros de pronto, se usa bastante, vas a Japón, Alemania, se usa un montón de efectivo, pero vas a Estados Unidos, y te miran raros, y pagas con efectivo, ¿viste? Depende de qué país, y ambos, y son países, y estamos hablando de todos los países desarrollados, ¿no? No es que son países pobres o ricos, te nombré tres países que son ricos, y en algunos se usa mucho el efectivo, y en otros no. Pero bueno, nada, seguiremos con, creo, por un tiempo, con este tema de, digitalizándonos, pero sin una CBDC, y veremos qué pasa, porque bueno, es un cambio muy, para los bancos, es un cambio rotundo, pasa una CBDC, porque le está sacando a los bancos un montón, hoy en día, los marcos de los bancos, son los que manejan los pagos, las transferencias, y con la CBDC, y todo eso, pasa a ser medio relativo para los bancos. Bueno, hay gente que, me sorprendieron con las respuestas, como cuando hablé con Roselo, por ejemplo, me dijo, sí, sí, bien, porque claro, va a ser bien para impuestos, para pagos rápidos, todo tal, y yo, tú tienes tus reservas en Bitcoin, y todo bien, pero, él, lo ve desde su punto de vista, que está resguardado, y puede usar CBDC, como para, lo que dijo, pero, no se da cuenta, que la gente, no sabe, cómo resguardarse de eso, y entran en esta trampa, diciendo, bueno, va a estar todo mucho más fácil, digitalizado, y rápido, y bien, pero, el control, y, a salida, no tienes ninguna. Claro, primero que hay gente, que no va a usar, no usa Bitcoin, y yo leí, genéricamente, CBDC, y después, para los que tienen Bitcoin, está todo bien, pero cuando esos Bitcoins, los conviertas en Fiat, y quieras gastar esa CBDC, y quieras de Bitcoin, de pronto no te la van a gastar, o te van a poner un cupo, podés gastar en tal tipo de producto, en alcohol, vas a poder gastar hasta tanto, y no más de tanto en alcohol, por mes, porque, no sé, porque no quieren que te alcoholices, viste, y esto podemos llevarlo a extremos, a casos mucho más, más complicados, no, y feos, bueno, y hablar en la pandemia, lo que hubiese pandado, imagínate lo que hubiese sido la pandemia, con una CBDC, yo lo veo totalmente negativo, los gobiernos hubiesen abusado de eso, extremadamente, totalmente, bueno, ¿por qué crees que Bitcoin, puede contribuir al bienestar, de las personas, con menos recursos, o, países en desarrollo? ¿por qué ver las características de Bitcoin, para ahorro, para independencia financiera, para que no te limpuen los ahorros, para que no te digan con qué gastar, para poder recibir dinero en el exterior, de una manera fácil y sencilla, si sos una persona, que simplemente lo único que tenés es un celular, y tenés algún tipo de emprendimiento, muy pequeño, digamos, no estoy hablando de emprendimiento con Bici, ni más, podés cobrar cosas del exterior, más allá de las trabas que tengas, en tu país, y sin estar bancarizado, hay un montón, o sea, la independencia financiera que te da, y libre de control que te da Bitcoin, así que sirve para todos, la verdad, o sea, para montos chicos, y para montos grandes, así que, nada, en general, el Bitcoin es positivo, a cualquier estructura social, o económica, creo yo, así que, porque la libertad financiera, está buena, digamos, y ayuda a todos, te da facilidad de libre intercambio, facilidad de intercambiar con quien sea, con quien sea, sin necesitar el ok de alguien, ya sea regulatorio, global, y ahora con la entrada de las instituciones grandes financieras, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? ¿va a ser resguardo de valor, o se va a convertir en un medio de pagos? ¿cómo lo ves tú? y por el momento sigue siendo resguardo de valor, que ojo, esta pregunta, hay algo que no dije el anterior, es que, en donde no ayuda tanto, al que tiene poco poder económico, digamos, o pocos ahorros, o pocos ingresos, Bitcoin, es en, los vaivenes de Bitcoin de precio, no te permiten, ahorrar, y tener, si bien podés ahorrar a largo plazo, te da incertidumbre, ¿no? si no tenés una espalda, de pronto, para pagar el día a día, y ahí es donde no ayuda tanto, y ahí tenemos que ver que, crezca el otro uso de Bitcoin, de transferencia, y no tanto de ahorro, y bueno, esto va a la pregunta que me dijiste recién, que bueno, lo que sigue creciendo, veo yo, es todo el uso como atesoramiento, recuerdo de valor, resistencia de censura, ¿no? resistencia de censura, de que tengas un dinero, inconfiscable, que nadie te lo puede robar, nadie te lo puede licuar, ese tipo de cosas, creo que por naturaleza, es el caso de uso, que se luce más en Bitcoin, el resto, creo que va a venir, después, cuando tengas más network effect, por gente que esté usando, ese primer caso de uso, de atesoramiento, de inversión, de largo plazo, de dinero, no solo que no se licúe, sino que no te lo puedan confiscar, una vez que tenés un montón de gente, que tiene esos Bitcoin, tiene ahorros, tiene herramientas para transferirlo, además, de pronto vamos a empezar a ver, de pronto más contratos, en Bitcoin y demás, pero para eso Bitcoin, tiene que seguir todavía creciendo, creo yo, o sea que, y bueno, los ETF y todo esto, justamente esto te iba a preguntar, los ETF, ¿lo ves positivo? ¿o le ves algún peligro? Sí, yo sé que hay algunos Bitcoiners, que no lo ven positivo, pero yo lo veo positivo, es parte de la institucionalización, que decía antes, es, tiene que pasar, si Bitcoin se populariza, parte de la popularización de Bitcoin, implica que, haya gente que haga un ETF, y quiere invertir en ETF, desde sus herramientas financieras actuales, más allá del tema regulatorio, que le tiene esa ayuda, que ciertas instituciones, que no podían tener Bitcoin, fondos de pensiones, y demás, puedan de pronto tener Bitcoin, de hecho, bueno, hace poco hubo una, el gobierno de Estados Unidos, vetó una ley, que salió del Congreso a Estados Unidos, que permitía que más instituciones, puedan utilizar cripto, y fue vetada por Biden, esperemos que si Biden, no es presidente en la próxima, esa ley surja de nuevo, y no sea vetada, igual Trump está bastante, optimista con Bitcoin últimamente, cosa que antes no, lo están como asesorando, y le están poniendo vida, le están poniendo dinero, a algunos, gente de cripto, como para que sea más friendly al tema, así que veremos, pero, no me acuerdo a dónde estaba yendo, yo no me acuerdo con la pregunta, ah, los ETF, pero no, sí, soy positivo con los ETF, si bien yo no compraría ETF, tengo ETF de otras cosas hoy en día, pero no de Bitcoin, no tiene sentido, yo me acuerdo con ETF de Bitcoin, sería el colmo de los colmos, ¿viste? ¿Qué estoy haciendo? Pero, pero está bien que existan, ayuda a que cierta gente pueda meterse en Bitcoin, muchos dirán que eso no es meterse en Bitcoin, en cierto sentido tiene razón, pero ayuda al crecimiento de Bitcoin, yo lo veo más positivo que negativo. Sí, y bueno, ya que te tengo aquí como un experto, ¿qué es lo que pasa con Bitcoin? Porque con todos los ETFs y todo esto, se suponía que el precio va ahí para arriba, y está cayendo, 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 sí, pero últimamente está muy loco para, de un día cae 4.000, luego sube otro, ¿qué es lo que está pasando? No, es un lujo, el Bitcoin, este valor es un lujo, no, este ciclo, de hecho, si lo separamos en ciclos, la historia de Bitcoin, en ciclos de precios, se adelantó, y el ETF fue uno de los factores que lo adelantó, tuvimos un all time high, o sea, precio máximo de Bitcoin histórico, antes del halving, antes del último halving, generalmente los precios, picos de precios de Bitcoin, se daban después de un halving, y un tiempo después, tipo un año después de un halving, ahora estamos a unos meses, después que pasó un halving, y tuvimos picos de precios, muy rápido, así que es lógico para mí que, que se quede un tiempo lateralizando, y en estos rangos, pues la verdad que lo veo súper optimista, en cuanto a lo que está pasando, y creo que el ETF, de hecho, fue uno de los factores que hizo que Bitcoin, está el precio que está hoy en día, lo que pasa es que nos olvidamos, que Bitcoin estaba hace un año y medio, estaba muchísimo, 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 más abajo, nos acostumbramos a los nuevos precios, y ahora te baja un 5%, y decís, pero no, no está mal, no estamos mal en ese tema. Bueno, última pregunta que tengo para ti, es, te lo pregunto a todos los Bitcoiners, ¿qué significa Bitcoin personalmente para ti? Difícil esta, porque para todas las personas Bitcoin significa algo distinto. Por eso la pregunto. es una mezcla de independencia y de libertad, o sea, yo creo que te da una cierta, es independencia que se refleja en libertad, digamos, en cuanto a cosas que uno no estaba acostumbrado a tener independencia, en cuanto a lo monetario, a los ahorros, o a atesorar el trabajo de uno, porque el fruto del trabajo de uno, está bueno poder atesorarlo para después gastarlo cuando podemos, o cuando somos más viejos, que ya no podemos, nuestra mano de obra ya no rinde tanto, y nos da esa independencia que te permite planificar tu vida. Lo estoy yendo, llevando muy arriba, no todo muy elevado y muy filosófico tal vez, o muy, ya no tan, pero creo que nos da eso, independencia y libertad. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Franco por esta entrevista, espero verte pronto, no sé cuándo vuelves, seguramente en la Bitcoin nos veremos, espero estar por ahí, no sé, el año pasado ya no fui, así que podría ser que este año sí, pero todavía no lo sé, la verdad que es un viaje largo, con familia y todo, y es un montón, pero bueno, intentaremos. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, gracias por todo, cuídate. Gracias, 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 gracias,